La plantación de forestales que se ha hecho en la Municipalidad de San Rafael, el señor Intendente ha hecho un esfuerzo grandísimo para que nosotros podamos tener acá en este barrio todos los árboles que se han secado sean reforestados. ¿Cuántos más o menos van a estar plantando? Y acá más o menos hay entre mil árboles porque es una cantidad impresionante y el Parque San Javier empieza en Carnati y termina llegando a la Valle Ofer. ¿Qué tipo de árboles son los que están plantando? Están plantando fresno, están plantando tilos, algunos árboles más grandes y más pequeños, también alguna forestación de plantas para que queden bonitos y en colores el parque. O sea, mil más o menos van a plantar. Y acá sí es más o menos así porque es muchísimo el árbol seco que ha quedado por el tema de que no había agua, no se podía regar y gracias a los tomeros que han logrado traer el agua al Parque San Javier. Bueno, todos sabemos que las salas son de 4 y 5 años de edad, un inicio de un desarrollo de crecimiento importante de cada niño que tiene que ver con el entorno, con el contexto, con el lugar donde viven, con el futuro de nuestra ciudad y sobre todo su medio ambiente, ¿no? Y el cuidado de los árboles y todos los espacios verdes que son tan importantes para la salud y para convivir. ¿Esto se trabaja habitualmente en los jardines de infantes, el hecho de la importancia que tiene la forestación en las ciudades? Se trabaja totalmente. Todas las unidades didácticas tienen que ver con el contexto, con el medio, con el cuidado del medio, con la concientización. A pesar de que a los 4 o 5 años los niños comprenden lo que ven y si lo que ven es adultos que responden a esa misión de cuidar la naturaleza, de cuidar el medio ambiente y cuidar la ecología, los niños perfectamente van sabiendo el valor y van aprendiendo y además lo trabajan en las salas con sus docentes en cuanto a plantación, cultivo y conocimiento de la naturaleza. ¿Se habla de esto con los padres también? Se trabaja con los padres. Justamente nuestro proyecto está en red y está vinculado con las familias, todas las familias. Por eso hoy hemos invitado a las familias a que, bueno, es un trabajo entre toda la comunidad y la familia es muy importante en el nivel inicial. ¡Gracias!